Hola, soy Jeremy, pero tal vez me conoces como Gringo Man. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Intervenciones Gringas, donde saco todos los trapos sucios del imperio estadounidense. Aquí puedes encontrar muchos videos cortos, algunos más largos y el podcast que hago con Bob Salcoat que dura horas. Suscríbete o robaré todo tu petróleo. Saludos.